¿Qué es la interpretación de la película? 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 No, se están jugando cosas importantes Entonces la publicidad tiene que ir por delante O ayudando a que la gente diga Oye, vamos a verla, ma ¿Quién sabe qué va a pasar ahí, no? Pero hay que verla De eso se trata la publicidad Podrían igual haber puesto, no sé Un molino y un plátano macho O una torta, yo no sé qué Se trata de atraer la atención del público Y yo creo que los únicos que van a decidir realmente Si esta película vale la pena o no Es el espectador, los espectadores Ojalá y se abren a patadas Los que creen y los que no creen Los que les parece que es buena o mala la película Ojalá y se arme el escándalo Lo que pasa es que después de haber escuchado A cada uno de ustedes Yo quiero decirles lo siguiente Cuando Alan me hizo el favor de llamarme Para tomar parte en la película Y si me pone sonido Diga el cuate que yo también A ver, bueno, bueno Así muy bien, Tarant No, lo que pasa es lo siguiente Normalmente yo el cine que he hecho Y ustedes lo saben Pues es un tipo de cine totalmente diferente A lo que se hizo Cuando El joven Alan me llamó Y nos vimos Me entregó el libreto Y me dice Don Pedro Pues es esto, es otro A ver qué le parece A ver si le gusta Para ver si toma usted parte en la película Y cómo no Me llevé el libreto a la casa de ustedes Empecé a leer Perfecto Ya saben El clásico Como es una actuación especial Pues primero empecé a subrayar Lo que iba a hacer yo primero No, o sea La historia no la leí como debe de ser Sino dije a ver A dónde aparece Don Toño A ver Empecé a ver Pero de repente Empecé a leer Y empecé a ver Lo del robo de la De la Virgen De la imagen de la Virgen Y yo dije Con todo respeto Dije No, no Yo esta peliculita Que me perdonen Pero no No más no Yo no Yo no le entro Digo porque cada quien Tiene la fe que tiene No hay cada quien Piensa como piensa Entonces Me veo de nuevo Me dice No, 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 no Lea completa la historia Pues como No, no malo que le toca Bueno pues otra vez Volví a leer Pues yo dije No, yo no la voy a hacer No la voy a hacer Pero la segunda vez Que lo hice Ya comprendí más la historia Me enteré bien Inclusive pregunté ¿Ya dieron permiso De filmar Esto en la Basílica? Sí, hace el permiso Inclusive la réplica De la caja fuerte A donde usted tiene La clave de la caja fuerte Señor Que por eso es que Ustedes lo ponen Abrir la caja Entonces Dije Bueno, si ya dan permiso Si la iglesia ya está de acuerdo Pues bueno Vamos a ver Entonces A mi lo que me tocó Ya ven el personaje Que hago Los que ya vieron la película Pues a mi me toca ser Pues el jefe de los malos ¿No? Bueno, sí que El jefe de los narcotraficantes O el tío Del jefe de los narcotraficantes Yo dije Órale Para acabarla de amolar Todavía no Pues ahora Yo lo único que hice Es lo siguiente Me encantó Lo hice Y les quiero confesar Una cosa Esto Cuando yo vi la publicidad La verdad Las cosas que sí me Sí me movió Porque yo dije ¿Cómo? O sea Que Ahora sí Que Que fuerza De Alan De hacer Este tipo De publicidad Y todo Pero luego Precisamente Lo que acaban de decir Cada quien piensa Y cada quien lo toma Como quiere Porque pues Que raro Que todo el mundo diga Ah, está hecha de cocaína No Pues puede ser sal Puede ser Harina Puede ser No El cerebro de uno Es el que El que ordena De que está hecho Ahora que todavía La coronó Con los tres Cartuchos Las tres balas Total Es un cartel Mucho Muy atractivo Que sí te hace pensar Que sí te mueve Pero yo Después de hacer La película Le di gracias a Dios Por haberla hecho Y les voy a ser sincero Yo cada vez que me acuerdo Y veo esto Yo le digo a la Virgen de Guadalupe Perdóname Es mi trabajo Yo le digo a la Virgen de Guadalupe Y yo le digo a la Virgen de Guadalupe